Hola a todos, ¿qué tal? En este vídeo os voy a contar los distintos productos que nos podemos aplicar a la cara cuáles son las diferencias entre ellos y cuándo y cómo aplicarlos Es una cosa que me preguntáis mucho Isa, ¿qué diferencia hay entre una crema hidratante, nutritiva, cuándo me echo el serum, antes o después, lo que sea? Bueno, pues en cuatro frases espero poder aclarároslo Lo primero, diferencia entre una crema hidratante, nutritiva, crema de día, crema de noche, cuál sé yo que es para el día, cuál sé yo que es para la noche Bien, en principio no es que haya nada establecido, bueno a no ser que compréis una crema que ponga crema de día o crema de noche Pues no es que sea una crema que digas tú, esta es para el día, para la noche, que haya que hacer aquí una ingeniería para saberlo, no En principio las cremas de día suelen ser cremas hidratantes, más ligeritas, más fresquitas, porque van a ser para el día Y suelen tener factor de protección solar, aunque no siempre lo tienen Y las cremas de noche suelen ser cremas más untosas, más espesas, para que se queden ahí por la noche actuando Y no suelen tener factor de protección solar Pero como os digo, en principio hay cremas de día que son una pasta para la cara Y hay cremas de días que no tienen factor de protección Así que bueno, es una cosa que ya os digo, a no ser que compréis la crema que especifique de día o de noche No hay unas pautas que sean fijas Después, ¿en qué diferencia hay entre una crema o qué es una crema hidratante y qué es una crema nutritiva? Las cremas hidratantes son cremas para hidratar nuestra piel La piel tiene un gran porcentaje de agua que lo puede ir perdiendo Pues por muchos motivos, el fundamental, porque no bebamos agua suficiente También por el calor, por el sol, por la edad, por un montón de cosas Y las cremas hidratantes nos ayudan a hidratar la piel Las cremas nutritivas pueden ser hidratantes y nutritivas a la vez Lo que hacen es realizar otras funciones sobre la piel Nos ayudan a recuperar pues todos los nutrientes, las vitaminas, cosas que tiene la piel Que las vamos perdiendo Con la edad o pues con el maltrato que le hagamos a la piel Por los jabones, bueno pues por el maquillaje, por un montón de cosas Entonces las cremas nutritivas también las hay específicas Por ejemplo antiarrugas, pues para las arrugas, para bueno rellenarlas un poquito Lo que sea, antiflacidez, anti lo que sea Bueno pues cada una puede ser específica para una cosa o para otra ¿Y qué es lo que suelo hacer yo? Pues yo suelo utilizar una crema hidratante con factor de protección solar para el día Y una crema nutritiva, ahora ya, antiarrugas para la noche Después, ¿qué más productos tenemos? Tenemos serum, ¿qué es el serum? Pues el serum es un producto que puede ser específico para algo Es decir, puede ser un serum para pieles deshidratadas Para, pues eso, para las arrugas, lo que sea, ¿no? Puede ser un serum específico Y lo que es, es como digamos una crema nutritiva pero muy intensificada Es decir, un tratamiento más intenso que lo que sería una crema normal El serum se aplica antes de las cremas Es decir, yo me hago mi rutina de limpieza Tanto la de día como la de noche Es decir, me lavo la cara con jabón, con leche desmaquillante, lo que utilice Después utilizo el tónico facial si es que lo utilizo Que el tónico no siempre hay por qué utilizarlo, ¿vale? Que es otra cosa que me preguntáis El tónico lo podéis utilizar o no Las pieles sensibles, las pieles secas Pues igual tienen más problema en usar el tónico que las pieles grasas Que les vendrá mejor, ¿vale? Y después vendría, digamos, la reta y la de cremas que queramos utilizar Si vamos a usar serum, el serum sería lo primero Es un tratamiento como más intensivo, lo usamos lo primero Lo aplicamos, dejamos un poquitín y utilizamos la crema Ya sea la hidratante de día, la nutritiva de noche, en mi caso Y después, tanto de la crema del serum, la crema hidratante, la crema nutritiva Lo que pongamos, podría venir el contorno de ojos El contorno de ojos es una crema específica para esta zona Porque es una zona más sensible que las demás Entonces, normalmente, en la zona del contorno de ojos Y también en la de contorno de labios No aplicamos la crema, o no deberíamos, ¿vale? La crema, normalmente, pues la aplicamos sin llegar a esta zona Y aquí, utilizamos a toquecitos el contorno de ojos Que es una crema más suavita, especial para esta zona Y normalmente, bueno, pues también puede tener tratamiento antiarrugas Para la zona de las patitas de gallo y toda esta zona que es más sensible Y como os digo, se aplica a toquecitos El contorno de ojos yo solo lo utilizo por la noche Por lo menos, bueno, normalmente los que he venido utilizando Lo utilizo por la noche Me echo un poquito por esta zona y ya está Y lo dejo actuar toda la noche Y luego también existen contornos de labios Yo contornos de labios no he utilizado Son también para esta zona, que es una parte más sensible Pues porque al hablar, con la expresión, esta zona se arruga más Y lo mismo es una crema suavita para esta zona Que se aplica a toquecitos Yo a veces me aplico un poquito del mismo contorno de ojos En el contorno de labios, ¿vale? Y esto ya vendría lo último Rutina de limpieza Jabón, leche limpiadora, lo que sea Tónico Serum Crema hidratante, nutritiva Contorno de ojos Contorno de labios Y también existe lo que son los aceites Hay aceites ahora, bueno, yo estoy utilizando ahora mismo uno para pieles deshidratadas Existen, bueno, pues aceites también el de rosa mosqueta Si lo queremos aplicar Yo los aceites lo aplico lo primero con el serum Y o serum Es decir, una vez que tengo la cara limpia Me aplico los aceites o el serum Y luego ya me aplico las cremas y los contornos Me soléis preguntar a qué edad empezar a utilizar cada tipo de crema Bueno, yo creo, en principio, las chicas más jovencitas Pues, ventañeras, por ahí Pues normalmente con una cremita hidratante de día y de noche es suficiente También es verdad que si tenéis la piel más seca Sí que podéis empezar a utilizar cremas un poquito antes que si la tenéis más grasa Normalmente las pieles más secas necesitan más hidratación Tienden más a las arruguitas que las pieles más grasas Así que pueden empezar a utilizar cremas hidratantes, antiarrugas Un poquito antes que las pieles grasas Las secas antes que las grasas Pero, como os digo, las ventañeras o así con una cremita hidratante por el día Otra hidratante igual con algún cuidado ya para la noche En cuanto entramos en los treinta y pico o así Pues ya podemos empezar a utilizar pues igual cremas nutritivas, antiarrugas Ya os digo que cada caso es un mundo, ¿vale? Yo estoy diciendo aquí como a grandes rasgos Yo más o menos, en mi caso personal, cuando las empecé a utilizar Y el contorno de ojos pues también Más o menos, pues entrando en la treintena por ahí Pues empezamos con el contorno de ojos Los serum, pero bueno, mucho cuidado también con aplicar cremas Tanto serums como nutritivas que sean un poquito fuertes Porque son para otras edades Ya para los cincuenta y pico o así Quiero decir que tampoco hay que empezar a utilizar cremas muy fuertes Para nuestra piel muy joven Porque entonces, por decirlo así, viciamos la piel Y luego cuando tengamos una edad un poco más avanzada Pues ya no sé qué nos vamos a aplicar Aunque bueno, como esto avanza tanto Vete tú a saber lo que saldrá dentro de unos años Bueno, pues más o menos eso es lo que os quería contar Sobre las cremas que podemos utilizar Y más o menos en qué orden aplicarlas Porque es verdad que hay un poco de lío Considratante, nutritiva, serum, aceites Que no sabemos cuándo aplicarlas Espero que os haya resultado útil Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!